¿Qué tal, juegones? Bienvenidos una vez más a Juegos Hidados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Dystopian Wars. Este juego de escaramuzas navales es ambientado en el universo de Dystopian Ages, un universo distópico en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en el que las diferentes facciones, las diferentes poblaciones mundiales se han unido formando diferentes bandos y se hallan en una guerra mundial, en una guerra por conseguir tecnologías, una especie de tecnología arcana, extraterrestre, y una serie de cosas que envuelven este trasfondo tan y tan molón de Dystopian Ages. Además, es un juego que ya se encuentra, creo que si no recuerdo mal, en su tercera edición, que está publicado actualmente por Warcada en Estadios, y que, como os digo, ya mucha gente empieza a conocer muy bien esta ambientación, a darle caña al juego, y creo que puede ser muy interesante. Hoy vengo a veros, vengo a enseñaros, mejor dicho, este Alex Sajev Battlefield Set, que es un Battlefield Set, un pequeño batallón para poder jugar, en este caso para la facción de Common Wealth, y ya sabéis que van sacando, periódicamente, ya mensualmente, van sacando nuevos sets de batalla, estas flotas, para ir alimentándonos, ir haciendo crecer nuestras diferentes facciones, y en este caso nos traen este, como os digo Alex Sajev, para Common Wealth, que ya veis que viene bastante cargadito, con bastante material, con su pedazo de buque de guerra, como siempre, enorme, en resina, y que como acostumbramos, pues ahora vamos a cambiar de plano para que podáis verlo un poquito más de cerca. Bueno, pues ya estamos con este primer plano preparado de Alex Sajev Battlefield Set, ¿vale? Aquí, como os comentaba, pues viene un montón de material, ¿vale? Esta caja está realmente muy bien, ¿vale? Como os decía, pues, para usarse con la facción Commonwealth, y que vamos a tener, primero de todo, este Alex Sajev, no podía ser de otra manera, ¿eh? Que viniera, pues, esta especie, ¿no? Pues de aeroplano, o lo que queramos llamarle, ¿no? Una barcaza de estas voladoras, pero que va a hacer las veces de buque de guerra, digamos, de este Battlefield Set. Así que, luego de más, vamos a tener estos dos Advanced Crysers, que van a poder ser montados como Irkutsch, Saransh o Tunguska. Pues con estas diferentes opciones de montaje que tenemos aquí abajo, el Saransh, el Tunguska, ¿vale? Y el propio Irkutsch que vemos en la parte superior. Luego tenemos dos Support Crysers, que son estos básicos, ¿eh? Que ya conocéis, pues, de otras cajas y de las cajas de inicio, ¿no? Propiamente, el Katanga, Morozco y el Pratva, ¿eh? Que estos de aquí son los Katanga, Morozco y Pratva, estos de aquí abajo. Luego tenemos estos dos, que también habían venido en alguna otra caja, si no recuerdo más, los Secanoplan, que pueden ser montados, pues, como los Dagunov, ¿no? Que son estos de aquí, o los Stoletov, que son este de aquí abajo. Luego tenemos también los Hovercraft, que son estos que van, pues, por la superficie también del mar, que tenemos estos modelos, que son el Zuber o el Jigena, que es este de aquí abajo, que este es bastante poco diferente, la verdad es que son muy parecidos, no tiene mucha historia, ¿eh? Y por último tenemos también estos, perdón, ¿ahí dónde están? Sí, ¿no? Estos de aquí, ¿no? Estos cuatro Scores, que son, pues, estos pequeñitos que veis por aquí, y por último dos SRS Token, que son, pues, los escuadrones de corto alcance, que ya sabéis. Y ahora vamos a ver en la cajita, vamos a ver cómo es, ¿eh? Ya han dejado de hacer aquello de estilo acero negro, recordad, ahora ya vienen todas las cajas nuevas con este estilo así de color negro, y vamos a ver primero, pues, el bicharraco, ¿no? Porque no se le puede llamar de una manera. Esto, como siempre, en resina, ¿no? Este, esta pieza, ¿no? Que te os comento, que es básicamente el Alex Sajev, y que es simplemente brutal, ¿vale? Brutal. Es una bestia. Fijaos que es, pues, básicamente como mi mano. Es una miniatura realmente enorme, ¿vale? Y que, como siempre, pues, vienen un montón de piezas y de, ¿no? Pues para acabar de montar, ¿no? Pues esta, esto, ¿no? Este bicharraco, ¿eh? Miraos, ¿eh? Mirad qué pasada, qué bonitos. Y como siempre, pues, lo que os comento, ¿no? Un nivel de detalle brutal. Fijaos a ver si se puede ver. El interior, ¿no? De estos cubículos, ¿eh? Fijaos qué detalles tiene este barco, ¿no? O este, lo que sea, ¿no? Pero son... Tienen muy buen equipo de producción en Warcladdle, porque todo lo que es la resina, al igual que el plástico, pero el plástico es más fácil de trabajar, ¿eh? Ya lo sabéis. Pero la resina la trabaja muy bien y con un nivel de detalle impresionante. Unas peanas, ¿no? Para los escuadrones de corto alcance, los pinchos, ¿eh? Para todas estas unidades voladoras, así como la respectiva base. Y ya, pues, todo el plastiquete, ¿eh? Que tenemos bastante plastiquete en esta caja porque, como os digo, viene muy, muy, muy cargada, ¿vale? Estas dos matrices de aquí son iguales y estas dos también, ¿eh? Así que vamos a ver una y una. Aquí, como siempre, con las unidades estas que hemos estado viendo en la parte trasera de la caja, mirad, ¿eh? Los hovercraft estos, que son realmente un miniaturón del copón, ¿eh? Esto luego pintado queda canela, ¿eh? Ya veis aquí, ¿eh? Con la estrellita, ¿eh? De Commonwealth. Y que es una... Una estupenda maravilla, ¿eh? No sé, puede ser de esta manera. Porque es que realmente vienen muy cargadas estas cajas y la verdad es que merecen mucho la pena. Fijaos aquí el... El portaaviones, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Qué bien. Porque queda realmente estupendo, ¿no? Yo creo que esta caja montaría un par de prazas porque son de las minis que yo creo que me faltan así por montar. Porque sí que tengo montados, diría, que los katanga, los morozco y prazas me falta alguno por montar. Con lo cual, yo tiraría de prazas a nivel particular, ¿eh? No sé por qué, ¿eh? Pero estos ya tengo montados y pintados. Si queréis verlos montados y pintados, dar una vueltecita por el canal porque tengo bastantes cositas pintadas. Yo al principio le metí mucha caña. Últimamente estoy más liado con muchos, ¿no? Y con diferentes y variados proyectos. Pero precisamente de Common Wealth y de la otra unidad de inicio, la Lightnet, que son los que venían en la caja inicial. Precisamente tengo bastante material pintado. Cuando hice, tengo un tutorial, un tutorial en el canal de cómo se juega, ¿no? Un poco de mecánica básica, no más que tutorial. Pues si os pasáis a verlo, veréis muchas cositas pintadas y que os pueden ser sugerentes, ¿no? Vosotros también, pues, para tomar una idea. Pero bueno, esto es la caja de Alexa Jeff. Yo pienso que una muy buena caja. Pienso que aquellos que os mole la facción, que os mole Common Wealth, esta caja os va a interesar. Porque pienso que además complementa muy bien para aquellos que tengáis, pues eso, ¿no? La caja inicial, ¿no? De la caja de Prometeos. Yo pienso que esta os puede complementar muy bien. Al menos esta es mi sensación. Recordad que todo este material, ¿no? Los sorbas, ¿no? Que son los datasheets, ¿no? De, de, del juego. Pues tenéis aquí este código QR en el cual los lleva directamente, ¿eh? A la, a la página web y os los podéis descargar, ¿no? Que son estos Orbachs, esos datasheets, ¿no? Para ver cómo funcionan cada una de las naves y que podéis verlo incluso entrando en la web aunque no os hayáis comprado la caja, ¿eh? Quiero decir, tenéis acceso para ver, hostia, a ver qué es lo que viene, ¿no? A ver si me interesa entrar o no, ¿no? O, ¿eh? Bueno, tú. En cualquier caso, hasta que hemos llegado con este vídeo, recordad que tenéis una lista de reproducción exclusiva del juego, ¿eh? Por si queréis ver más cositas sobre él. Y nada, como siempre, recordad, comentar, suscribiros, darle like, estas cosas, ¿eh? Que ayudan a la sostenibilidad del canal. Muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.